CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaré las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia internacional, Meta lanzará la versión web en su nueva plataforma de redes sociales Trez, que prioriza el texto, con la esperanza de obtener una ventaja sobre X, anteriormente Twitter, a medida que disminuía el aumento inicial de usuarios. La versión web ampliamente anticipada hará que Trez sea más útil para usuarios avanzados como marcas, cuentas de empresas, anunciantes y periodistas. Meta no dio una fecha para el lanzamiento, pero el jefe de Instagram, Adam Moseri, dijo que podría suceder pronto. Estamos cerca de la web, dijo Moseri en una publicación en Trez el viernes. El lanzamiento podría ocurrir tan pronto como esta semana, según un informe del Wall Street Journal. Trez, que se lanzó como una aplicación para Android e iOS el 5 de julio y ganó 100 millones de usuarios en solo 5 días, vio caer su popularidad a medida que los usuarios volvían a la plataforma X más familiar después de la prisa inicial por probar la nueva oferta de Meta. Pero en poco más de un mes, sus usuarios activos diarios en la aplicación de Android se redujeron a 10,3 millones desde el máximo de 49,3 millones, según un informe de la plataforma de análisis similar web con fecha del 10 de agosto. Mientras tanto, la administración se está moviendo rápidamente para lanzar nuevas funciones. Trez ahora ofrece la posibilidad de configurar notificaciones de publicaciones para cuentas y verlas en un tipo de feed cronológico. Pronto implementará una búsqueda mejorada que podría permitir a los usuarios buscar publicaciones específicas y no solo cuentas. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.